¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy Ustedes están escuchando ya Nos invitaron unos clubs De aquí de la zona de Tecama, de Catepec Y nos invitaron a hacer un pequeño Vlog, amigos, respecto a Los autos que hay, es como Una convivencia de varios autos Y vamos a ver que carros hay Vamos a ver, hay competencias de sonido Vamos a ver que es el chiste del día de hoy Estoy con Samantha Y Pues espero les esté gustando este video Ojalá les guste, así que comenzamos Con un video más Amigos, ahorita no quiero grabar Mucho, porque como está Mucha música, también por el coper Luego se pone payaso en YouTube, pero Lo que más les pueda grabar Y si no, pues yo le voy a poner otra música de fondo Amigos, pero ahorita vamos con Un chavo que nos invitó, ¿cómo te llamas? Alberto, es del club de la MB Es del club de la MB Y pues vamos a darle las gracias también aquí presentes Para este, que nos invitó Pues a este evento, ¿no amigos? Así que ahorita comenzamos con el video Y bueno amigos, les voy a poner unas tomas chidas Para que vean los carros Obviamente va a ser algo rápido Porque si hay una infinidad de carros Si, fácil, unos 200, 200 y cachito de carros Y pues bueno amigos, vamos a Hacer unas tomitas rápidas Y después vamos a entrevistar también a la bandera Que quiera salir A quien guste Que experiencias ha tenido con nosotros Bueno, en sus autos Y pues todo eso amigos Así que pues vamos a darle Y pues vamos a darle Y bueno amigos Ahorita estamos con un presidente De un club que se llama Borsk Rows Y bueno, estamos con Omar Que es el presidente El principal Hola, buenas tardes ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo Pues este, pues tu deporte Esta pasión Esta pasión Ya alrededor de dos años llevamos Y ese es tu proyecto, ¿no? Ese es mi carro ¿Qué carro es? Un Jetta 2008 2008 ¿Ya qué trae? Pues ya trae rines Faros modificados Se cambió la sala Audio Audio Son las cosas más estéticas, ¿no? Sí, cantoneras Con spoilers ¿Y algún consejo que quieras dar a los chavos Que nos están viendo Y que van empezando con sus carritos Poco a poco Pues que no se desanimen Son fierros A cualquiera nos pasa Yo soy ahorita descompuesto Pero va a salir Y ya saben, amigos Así que, pues, gracias Omar Te vamos a seguir dando Dale Bueno, amigos Ahorita estamos con otros presidentes De otro club más ¿Y cuáles son sus nombres? Jonathan Castellanos Raúl Fernández Esteban dónde ¿Aproximadamente ya cuánto tiempo llevan en esta pasión por los carros? Él tiene tiempo Mira, apenas tiene tres años Nuestro club Máquez y Forroli De hecho, yo soy el vicepresidente Del club Ellos son de la mesa Tenemos una mesa De que pertenecemos 10 personas Que tenemos ya Que se inició el club Ellos han estado constantes Nos han apoyado así En el de la mesa Y este Le presento que es Esteban Uno de los principales Él es el Golf Que está aquí Ahorita les vamos a dejar unas tomas De todas formas Unas tomitas épicas Él es este Raúl Fernández Raúl Fernández Y este Aquí andamos acompañando A los amigos ¿Y qué consejos les dan a los chavos Que van iniciando con su proyecto? ¿Algún carrito? ¿Qué mensaje motivacional les dan a ellos? Pues mira Básicamente el día de hoy Venimos precisamente para eso ¿No? Para que los chavos vean nuestros autos Y vean hasta dónde hemos llegado Y la satisfacción propia Que hemos tenido de nuestros vehículos Para que ellos observen Y aprendan ¿No? Y vean qué es lo que les gusta De cada uno de sus carros Líneas Euro Líneas Tuning Ahí hay mochitos modificados Todas esas líneas Es que los chavos vean Y bueno Lejos de acercarse A las drogas El alcohol Pues quieren que hay Otros deportes Otras motivaciones ¿No? Otros vicios Otros vicios Y la neta pues Es chido que ustedes Ya como grandes Apoyan a los chavos Y los motiven Eso está muy chido Y la neta Me da un gusto Que también en esta zona Que viene siendo Tecama Ojo de agua Tonanita Ahorita estamos en Santa Inés Y pues que sigan apoyando Los carros La neta Hay de todo tipo de carros Pero pues está chido ¿No? Que la banda le gusta el tuning Y esto nos apasiona ¿No? A todos Debe ser Y pues Ahorita vamos a dejarle Unas tomas épicas De sus carros Para que también se den Un taquito de ojo ¿No? Algo relax Así que Ahorita continuamos Ahorita vamos a dejarle Amigos que chulada de carros La neta esto está muy chido Se escucha Y te motiva Aún a echarle más ganas Para tener otro carro En mi coña Así que Y este video También les sirva Como motivación a ustedes Amigos Esto es más amados De los que estamos aquí De hecho Si hay gente Ahí apoyando Los chavos Y que bonito carros ¿Verdad? Felicidades Vamos a grabarles Un poquito de más Ahí van los carros chidos Voy a grabarles Lo que más chido Amigos La neta está muy chido Que la banda De aquí De la zona Pues Le gustan mucho Los carros Así hay unos carros No tan modificados Hay de todo tipo Amigos Por lo que importa aquí Pues es la pasión El empeño Que tienen A ponerle A lavar su carro A arreglarle Ese pequeño detallito Es lo que hace La diferencia Y es lo que hace La diferencia En el amor al tuning Así no importa Que tu carro Valga 10 mil 15 mil pesos Mientras tú lo cuides Y lo trates Como se debe Es lo que a ti Te llena Como Como pasión Amigos Así que ahorita Voy a subir al carro Para que también Lo vean Y continuamos Con el video También de hecho Ahorita Hay otro bocho Ahí Y vean Amigos Ya lo estoy viendo Y está Muy muy bonito Está chaparrado Está como cortado Pero la verdad Se ve Se ve muy diferente Se ve muy de Hot Wheels La verdad La verdad Que chido Que la banda Pues le eche ganas Invierta Un poquito De su dinero A sus carros Para que hagan Cosas diferentes Y cosas únicas Y eso es lo que Está chido Aquí en México Que se atrevan A hacer cosas Muy locas Pues sin importar La crítica Sin importar Cosas así Amigos Y pues Vean este bochito La verdad Está muy bonito Pero vean Amigos O sea Lo que me refiero Ojalá Y este video Youtube No me lo quite Pero Vean Que bonito Y que dedicación O sea Tan solo El simple hecho De cortar De pintar Y el tiempo Amigos La desesperación Obviamente Tiene sus detalles Como todos los carros Pero vean Que se aprecian Se aprecian Esos detalles Amigos La dedicación Que pues Le pone Cada dueño A su auto Bueno amigos Estamos con el presidente Y el organizador Principal de todo Este evento Y pues Vamos a presentárselos Él es Que tal banda Yo me conocen Como el gallo Este Soy el encargado De la Sede de raza Ebria Tecámac Tal como el organizador Principal de esto No La verdad No lo soy Estamos aquí Porque es organizado Por Mexican Tuning Que son parte De la sede De raza Ebria Tecámac Y este En esta ocasión Pues estamos aquí Reunidos mi hermano Por Primero Principalmente Por el gusto De las naves Si 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 Porque esto es lo que nos gusta Exactamente Es la ocasión De las naves El buen desmadre La sana convivencia Y este Esta ocasión Tenemos esta convivencia O este evento Con doble causa Uno fue un kilo de ayuda Que el club de aquí Este de casa Va a hacer llegar A la comunidad De aquí de Tonanitla De Santa Inés Y la segunda Es por Una amiga De años La verdad La mera bandota Ella es la china De Catevolks Por acá anda Ahí se está acercando Casa Ella es la china Y bueno Coméntanos un poquito Porque tienes esta caja De dinero Cuál es el motivo principal Estamos haciendo Una pequeña recaudación De fondos Para una cirugía Hacia mi padre Tiene pie diabético Y estamos haciendo Una pequeña recolección Con lo que ustedes puedan No hay ningún problema Como dice el amigo Gallo Creo que la primera Pasión por la que estamos aquí Es por el amor a los carros Y ya Pues 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 nos ayudamos Nos echamos la mano En bastantes apoyos También Y pues que chido Que la pasión Por los carros No nada más Que eran los carros Sino también Se están apoyando Como comunidades Y pues Estos eventos Son con causa Me imagino Que también ayudan A los niños O diferente tipo de personas Si exactamente Que crees que mira La verdad Dentro de raza ebria Este Somos muy dados A estar apoyando Hemos apoyado Fundaciones Por allá Como dos Tres años Si no mal recuerdo Tuvimos un evento Por allá Por San Pedro En el cual también Tuvimos mucha respuesta De mucha banda Que aunque no son parte De raza ebria Que es el movimiento El cual yo represento Este Si nos apoyaron La verdad En aquella ocasión Se juntó Bastante cantidad De dinero Muy aceptable Para una niña Que te concanse Entonces No nada más Queda en el apoyo Sino porque También esta familia Nos hizo muy partícipes Por medio de un compa Que anda por ahí Que socra Este Que nos hacen llegar Tanto a él Como a la página De nosotros Ahí búsquenos Como raza ebria Sede en Tecama Tú date publicidad Date cincas Ahí síganos También síganos Por ahí por triplex En fin Todas las páginas Todos los clubs Que sean o no Sean parte de raza ebria Pero ahí síganos Denle like Sigan sus páginas La verdad son buenas naves Y entonces te decía Que también se apoya Esa situación La labor social Tenemos muy marcado Este Claro Dentro de las posibilidades De cada club De cada banda Sí como pueden Exactamente Pero pues siempre tratamos De poner nuestro granito De arena Yo se los digo A los muchachos No van a dejar mentir Que a veces uno da un peso Pero pues un peso Marca la diferencia Y algún mensaje A los chavos Que van empezando Con sus carros Que van poquito a poquito Alzándolos ¿Qué mensaje tienes para eso? No pues que le echen las ganas Que no se desesperen Esto no es de la noche A la mañana La neta Los cierros Como les decimos nosotros Te traen muchas satisfacciones Así como corajes Como desesperación Pero también te traen Muchas satisfacciones Porque aparte de que Conoces un chingo de gente Haces amistades Te quitas del estrés Te vas a conocer lugares Te ganas un pinche trofeo Y pueden conocer a su pareja Pueden conocer a su pareja Ah ya que esa ya fue para ti Ah ya ya pensé que era la novia Ya estaba diciendo No lo vean de más Ellas ya lo conocen Saben que es mi hermana Ah no pues si Pues que más Que le echen ganas Que no se desesperen Carnales Échenle todos los kilos del mundo Todos empezamos de abajo Todos Todos Es desde el hecho Desde que te compras tu primer nave Y empiezas a ver Wey Tengo que pintarla Tengo que meterle rines Tengo que arreglarle Toda la tapicería Asientos y todo Pero no se desesperen Cabrones Échenle ganas Y la neta La neta es bien chingón Ya cuando cumples tu objetivo Y llegas por ejemplo A este tipo de cosas Que vienes a presumir tu nave Que es lo que a nosotros Nos gusta hacer Presumirlo Para motivar a más personas Exactamente Porque llegas a un evento Y te jalas una idea De algún cabrón De algún club Eso está muy chido Y todo Y cada carro Aunque parezcan iguales Cada carro tiene su toque De ahora sí Que de dueño De cada persona A ver que te llevas A ver si no trajiste el tuyo Wey A ver que me llevo No traje el mío Andábamos en otro mitote Pero aquí estamos Pues a ver si a mí me toque Un regalo Algún premio No Pues también Exactamente A ver si me toque El amor Como dice tu hermana Pues amigos Espero les esté gustando este video Sigan A ellos Que están como Raza Ebria CDT Kamak En Facebook En Facebook Exactamente Twitter Y YouTube También tenemos por ahí Un pequeño canal Ahí vamos dándole También por ahí En Instagram También tenemos por ahí La más activa Pues es nuestra página De Raza Ebria TKMAK Por ahí quiero mandar Aprovechando Un saludo a Aragón Que es el presidente Y fundador A nivel nacional De Raza Ebria TKMAK De allá está Veracruz Un saludo también a Aragón Exactamente Y de ahí De igual manera A todas las sedes hermanas De Raza Ebria A todos los clubs Que las conforman Independientes En fin A toda la gente Que tiene que ver dentro Y fuera de Raza Ebria A todos los clubs Que andamos ahí Pues me da mucho gusto Que me hayan invitado También por parte De otro club Que está allá Por acá La verdad me invitaron Sabes que Vente a grabar Para que vean los carros Que hay Es lo que yo le digo A los chavos Principalmente Que todos A lo mejor Porque yo que trago el carro Piensa que papá Me lo regaló O algo así Todos empezamos de abajo Todos empezamos Y la forma Pues es chingarle Es darle Y pues aferrarte A seguir Y motivarte Principalmente Exactamente Es lo que te decía O sea No te desanimes Porque a veces El pinche carro Lo arreglas una vez Y se puede descomponer Total Son fierros carnal Pero que el pinche gusto Y la pasión No se te acabe Y ese es el motivo Aquí hay mucha gente Por ahí anda Gente ya de De mucho más años De los que llevamos La mayoría de nosotros Aquí podemos decirlo así Y la verdad Este Pues la verdad Le han estado echando Muchos kilos Ahí a su nave Entonces hoy Les llaman Son de los grandes Yo quiero decir Que aquí no hay Ni grandes ni chicos Todos somos iguales Exactamente No importa el nivel Aquí con que te guste Echar desmadres La pasión Los carros Y pues si se puede De ahí De la mano Apoyar Como lo estamos haciendo Ahorita Pues que mejor carnal No Un gustazo Y vamos a seguir Un saludote Un saludo También a Caletri Mexican Tuning A toda la banda Y pues hay opción Acá atrás de cámaras No se van a ver Así que amigos Continuamos con este video Espero les haya gustado Muy chingona Su troca La placosa De hecho ya la grabé En otro video De Cholos Los que no saben Vayan a ver también Mi video Documental de Cholos Que hicimos con ellos Y pues hay en su camioneta Ahorita continuamos Con este video Amigos Suscríbanse Chicos espero les haya gustado Mucho este video Ya no lo pude terminar allá Van a ver las tomas Ustedes ahí Pero bueno Samantha lo que quiero decirles Este muchas gracias Por la gente Que nos brindó Pues Pues que se podrá decir Bueno fueron muy lindos Con nosotros Hoy se portaron muy lindos Bueno siempre En cualquier lado Así que recuerden Suscribirse Activar la campanita Poner en los comentarios Si les gusta el contenido Darle like Compartirlo mucho Con sus amigos Y pues bueno amigos Yo soy Bofo Ella es Samantha Y nos vemos en un próximo video Bye Cuídense Y chao Si safen La maquinaria inteligente Llegando a la disco Buffando el camaro La party prendida Ya saben lo que hago Es el bobo rifando Trayéndoles algún estilo Cabrón que se está procesando El Dino Siempre va con el antric Jugando buena creepy Ganando como un grammy Es fácil Hacerlo rico en la base No importa lo que pase Usted toma hasta que pase Trá 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 Muévelo 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 Y trá 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 No deje hasta que pase Y trá trá Muévelo Muévelo Y trá trá Y él ando a la disco El tiempo Siempre va pasando Y lento Se mueve tu cuerpo Un saludo para los de chicos Now Now Se mueve tu cuerpo Y lento digan todo To the drums